Estamos sufriendo, ¿verdad, don Román? Sí, yo todo el tiempo saco 10 cerditos por cada 4 meses, pero ya en esta situación sí estamos muy mal, porque sinceramente no me parece que los paguen tan mal en Canal el cerdo, y en las carneserías está muy caro el kilo. ¿Qué precio le han ofrecido, José, en Canal? No, 900 en Canal. ¿En PIE qué precio o siquiera le han ofrecido precio? No, no, en PIE no me han ofrecido. ¿Usualmente en PIE cuánto se vendería el cerdo? Sí, más o menos 1,100 en ese momento. O sea, en PIE se vendería, lo normal es 1,100, y hoy día están pagando 900 en Canal. En Canal. Nada más para que la gente tenga claro, ¿en Canal es? ¿Qué significa en Canal y qué significa en PIE? En PIE es como vender el cerdo vivo. En Canal vender el cerdo sin, digamos, muerto, muerto. ¿Sin tripas? Sin tripas, sí. Ok, ok. ¿Está bien? ¿Y cuál sería el llamado entonces en esa línea, don José? Que los cuerdes, los cuerdes de los otros productores, ayudarlos. Tampoco estamos pidiendo tanto, pero es sinceramente que así no podemos seguir. Esta es la situación que vive el sector porcicultor en Pérez Celedón. Por esa razón, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varios manifestó su preocupación y el solo voz por esos productores. Según indicó el secretario general de la organización, Román Chacón, hay mucha diferencia en el tema de precios en el momento de vender para los pequeños y medianos productores. Sumamente preocupados, he recibido muchas llamadas y comentarios de pequeño y mediano productor de cerdos, el cual está recibiendo una oferta por este producto muy, muy barato. O sea, en algunos casos están hablando de 900 colones en canal, eso quiere decir animal muerto, o hasta 600 colones animal vivo. Eso es perdiendo 18 mil, 20 mil colones por cerdo, un productor. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, mucho se dice que también tiene que ver la pandemia con la baja en restaurantes y hoteles. Pero bueno, el tema es que el consumidor sigue comiendo carne y cerdo. No irá al restaurante, pero lo consume en su casa. Hay una importación, y esto, palabras del ministro de Agricultura, quien es porcicultor, a julio hubo un corte, en este momento los conozco, pero en julio sí hubo un corte donde la importación de cerdo era de 4.800 toneladas, 4.8 millones de kilos de cerdo, el 80% de Estados Unidos y el principal importador, Walmart. ¿Qué vemos con esto? El consumidor no se está beneficiando, porque en una carnesería el precio se mantiene y está bastante elevado en algunos comercios. Entonces, los productores están desmotivados porque sienten que no van a salir adelante si la situación continúa así. Ese asunto afecta no solo a Pérez Celedón, sino en todo el país. Es un tema nacional, porque incluso hablando con Jorge Mario de UPA Nacional, que es porcicultor, están viviendo las mismas consecuencias. Es un tema país. ¿Entonces dónde lo elevaron, don Román? Bueno, ahorita el ministro es el que tiene conocimiento, porque así lo hemos planteado. Vamos a insistir. Palabras del ministro dicen que es libre comercio y no se puede hacer nada al respecto. Yo pienso que sí hay que buscar la forma y el consumidor, Carmen, juega un rol trascendental en esto. Me parece que la industria nacional también juega un rol trascendental en esto. No puede ser que la industria, por llenar su bolsillo, no esté apoyando al productor nacional. Igual el productor grande de este país, porque también ya tenemos productores muy grandes de cerdo. Costa Rica, hay que entender, Costa Rica produce el 90% de la carne de cerdo que consume. O sea, lo que hay que importar no son 10. Entonces, cuando se pasa de eso, se supone que los precios en carnesería deberían ser diferentes. Pero no, es más bien el precio a nivel de producción donde se cae para los productores. Entre 18 y 20 mil colones por cerdo afirma que están perdiendo los productores. Bueno, tiene que haber un respaldo directo hacia estos productores. Tiene que haber conciencia de la industria, reitero. La industria consume y tiene que comprarle al productor nacional primero y apoyarlo y con precios que realmente al menos salgan con el costo. Y eso estamos hablando de 1.440 colones, aproximadamente lo que debe pagar para que salga a tablas un productor. ¿Cuándo esperarían una respuesta, una solución a esto? Bueno, estamos en el proceso de prácticamente hacer la denuncia en esa línea, Carmen, porque no puede seguir... O sea, los productores lo que están... ¿Ustedes anuncian malos pagos? ¿Es así? ¿O qué es lo que denuncian exactamente? Exactamente. O sea, el precio del consumidor, el precio del productor, está siendo muy por debajo del costo de producción. O sea, los productores están... ¿Están perdiendo los porcicultores? 18 mil colones, 20 mil colones están perdiendo por cerdo. Entonces, así no pueden continuar. Y una vez... O sea, Costa Rica tenía 13 mil granjas de cerdo. Pero hoy quedan 2 mil y un poquito. Y con esta situación van a ir desapareciendo más. Estamos hablando del pequeño y mediano. O sea, pequeño es de 100 cerdas de cría para abajo. O productores que se dedican al engorde. Entonces, que sacan 10 cerdos por mes, que eso es un millón de colones, que de ahí les queda 100 mil colones para ir sobreviviendo de ganancia. Eso es lo que estamos planteando. Por esa razón, se elevó el tema al ministro de Agricultura, Renato Alvarado, y se espera una pronta respuesta sobre este tema. Gracias. 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 Gracias.